Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Dale like y comparte y la campanita, po, ¿eh? Yo quiero jugar, no. Tengo una ganas tremenda de SPV1. ¿Simeo, morimos? Yo creo que no, porque todavía se cerró encima de nosotros. De hecho, se cerró acá. Van a venir todos los culiados para acá. ¿No va a los pitan a alguien? ¿Les puedo pedir un favor? ¿Alguien tiene balas del 5? Estoy como recorto de eso. No, aún tengo balas del 6, pero sí. ¿Del 6, en serio? ¿Tenís balas del 6? ¿Del 6? ¿En serio tenís balas del 6? Sí, me lo han hecho balas del 6. ¿De verdad tenís balas del 6, de verdad? ¿De dónde sacaste esas weas? Explícame. Jorge, yo mismo, que estaba corto. ¿Vas a decir, diabos? Le quedaron un poco grandes. Le quedaron más grandes que las del 5, más chicas que las del 7. Ya pásame para las del 5. ¿Quién tiene balas del 5, weón? Toma, te dejé 100 en el suelo. Dame un poquito, weón. ¿Dejaste 100? Te dejé 100 en el suelo. Quedan los pelos yo. Hay un cofre, cerca de la estructura esta de arena. Uuuh, está. Quiero mirar para allá, yo alto. Gracias, doctor. Tiene un hoyo. Permiso, permiso, doctor. No. ¿Qué weas te pasó? ¿Qué weas te pasó? Por la chucha, weón. Estaba tapándote el hoyo, weón. ¿Qué weas no? ¿Qué weas no? ¿Qué weas no? ¿Pero por qué fuiste al puente? ¿Qué weas no? ¿A qué fuiste al puente? ¿Qué weas no? ¿Qué weas no? ¿Qué weas no? Tiene un amigo, pero es terla weonao. Se llama Nicolás. Y es terla weonao. ¿Qué weonao? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao, weonao? Ches. ¿Qué weonao? ¿Por qué tenemos un amigo tan a weonao? Ches. Puta, ¿sabes que yo igual a veces? ¿Pero qué hizo? ¿No hizo nada? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao? ¿Qué weonao es, Nico? El dog me troleo, me troleo mal. ¿Puedes dedicar a mis weas, dog? Te acompaño, espérame. ¿Pero sí? ¿Para qué habí el cofre ese no sabría? Tú me dijiste que había un cofre ahí. Y que tenía loot. Y yo corrí. ¿Tú sabes cómo me pongo con el loot? Es que un cofre a la entrada. ¿Tú sabes cómo me pongo con el loot? ¿Tú sabes cómo me pongo? Ya ves, te negra. Ya ves, te negra. Es tu momento. Tú y tu arma. Tu arma y tú. Es tu momento de brillar. Chúa el pico. Chúa los ojos, conchetumare. ¡Oh! 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 ¡Mirá lo más cochino! ¡Oh! Quiero mirar el dog. ¿Qué está pasando, weón? No. ¡Oh, me pegaste más, flaconche! Tú más. ¡Weón, weón! ¡Weón, weón! Andando entero lento. ¡Cómo te acercáis al auto, weón! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira lo que estoy haciendo, enfermo! Vamos a estar atropellando a gente. El Jaime ha sido una víctima. ¿Qué haces cuando se está muy estresado en la U y se tenís dos pruebas al mismo día? ¿O el suicidio, hermano? Hay dos opciones. Pegarse el suicidio. Todas son ordinarias. Ya ves. No, weón. La menos suede de todas. Ya vais al baño con la luz apagada. Y con el celular en la mano. Y en la otra mano. Una pistola. Una crema. ¿Para meterse el celular en el orto? Sacarlo en la mitad de la prueba. ¿Y te pierdas? ¿Pero dónde caemos? Y la otra. Es como lo mismo. Pero alguien más te la hace. Y para ahí. Pero como eres estudiante no tenís plata. Entonces hay otra mejor. Que te juntís con un buen amigo. Que te ayude. Un buen amigo. O la otra solución. Es que vaya con minifalda al colegio. Al colegio, dije. A la U. Y vaya. Y se escribe el torpeo en la pierna. O, weón. Total. Si el profe le dice algo. Si el profe le dice algo. Bueno, es acoso. Hacen restricción. Y dándole. De más, po. De más. Ya, bacán. Démosle entonces. Mañana me la juego entonces con esto. Mañana. Carlos Duro. Migo, no van a llegar. Viste, no van a dejar. Se senta allí en una noche. ¿Tú creí? Pero él me lo prometió. Pero es que tú cachas que él me lo dijo y me lo prometió. Migo, yo tenía su mismo internet y no es. Viste, porque mentí así, weón. ¿Por qué mentí así? Ya, pero mira. ¿Me voy a prometer que lo voy a intentar, por lo menos? Sí, pues ya lo estoy bajando, po. Ya partí ya, todo el rato. ¿Cuánto lleváis? Eh, espérate. 500 megas. Iniciar descarga. 59.98 gigas restantes. No llevo a nada. Llevo a 500 megas. De verdad que es que lo vas a poner. De verdad que es que lo vas a poner. De verdad que es que lo vas a poner. Interesante al revés para pasar piolas. Viste, weón, niña. Ya, no, pero viste. Tú me lo prometiste. Entonces yo voy a confiar en ti. De verdad voy a confiar. Mañana habrá ninja todo esto. Mañana no sé. Vamos a confirmarlo por redes sociales. Si es ninja o no. Yoko. 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 Vamos a ir a buscar. En ese cerrito deberías estar, Nico. Yo creo que me fue a lutear. Oh. ¿Qué pasó? Bueno, yo había estacionado la moto. ¿Qué pasó, conchito? ¿Qué les pasó? Se cayó. El sistema de moto no está bien en este juego. No debería. Uno morirse tan rápido, weón. Si una calle en moto igual no es tan letal. Nico. Nunca te iba a hacer como te dice Santa Mónica. Dale, weón. Ya, ya, ya. Yo te escucho, me. Ven. No estoy, me. Yo me siento mal. No me escucho. Yo voy a ir por querer romper mi cama. Hoy vos me trataste rebal. Me dijiste ahuevonado y el dog me troleó. Yo soy ahuevonado de broma, loco. ¿Y así querís que te escuchen? Eres un ahuevonado de broma. Disculpate. Te disculpo, Nicolás, por lo ahuevonado que eres. ¿Qué es eso? ¿Me querés pegar? Explica, explica tú, weón. ¿Me querés pegar? Te sacaría la concha de tu madre, pero tenías el chaleco culiao, weón. ¿Me querís pegar? No sabéis. ¿Cómo quiero pegarte, conchito? Con un pichulazo en el hocico. ¿Qué se está agarrando? Mariconazo culiao. ¿Me querés pegar? ¿Qué pasa? ¿Me querés pegar? ¿Qué pasa? ¿Me querés pegar? Cobarde, 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 cobarde. Es como las discusiones en la UFC antes de la pelea, weón. Oye, 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 oye. Oye, ya. Un besito a la roca, un besito a la roca. Mira, justo ahí donde están las piezas ahora, van a estar las piezas nuevas. Entonces tengo que destruir esa, weón. Están maos que yo la cagá. ¡Ya! ¿Qué pasó? Saladadora culiao, weón. Me está cantando. No, no voy a poder bañar mañana, tengo que gastar el coche. ¡Ya! ¿Qué chucha le grita a la adora, weón? Él nomás, weón, te has perguiado el coche de tu madre, weón. ¡Solo, weón! ¡Tengo que hablar con alguien! Le grita a la lavadora, weón. Tiene cero de vida, le pego un guate. No, no te conviene, weón, una creación del... ¡Se cayó, weón! ¡Lo botaste, weón! ¡Me está en coche tu madreando! ¡Lo botó el dog! Cayó para las dianas. La cara colocó con la cara. Un cazador de tabano, weón. Está aquí abajo, weón, bestia. Está cero de vida, weón, besito. Dale comida. Oye, ¿por qué es tan feo? ¿Qué pasa, compadre? ¿Y qué hay que hacerle? No responde. Parece que es donde se reúnen los cazadores de tabano, porque claramente hay muchos tabanos. El tabano parece que es caro en el mercado bursátil de Minecraft. No hace nada. No sé cómo... No sé si tenés que pegarle o darle clic derecho a alguna cosa para que te haga algo. ¿Qué andas? ¿Qué haces? Chúpalo, chúpalo, porfa. Chúpalo, ven. Párate un poquito, párate un poquito, chúpalo. ¿Cómo voy a cacharme yo? Chúpalo. Yo estoy telepano, rando cajero. ¿Qué pasa? Párate. No, no. Nada. No pasa nada. Es Aperger. Es que es pelirrojo, weón. Me está mirando a mí, mira, mira. Me muevo para acá y me mira a mí, mira. Me está mirando a mí. ¿Qué bien te tiene ganas? Áblele tú, weón. Mira, compadre. Aquí estamos puros leonas. ¿Vos andes rando cajero o no? Sí. Mira, mira, mira. Oye, pelirrojito. ¿Cacháis esa guacha de ahí? Es una leona. Es así que es una leona. Qué weá. Hace todo por falopa. No te vayáis, po, hombre. Ven para acá, po, weón. Un poco extra. No tengo ni una wall 5, hermano mío. Estoy manejando yo, ¿no? Bueno, te saben lo que significa esto. Corre, 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 corre. Ahí yo creo que debéis ir para la izquierda cuando crucé el puente, hermano mío. Porque están ahí justo en frente o para la derecha. Para la izquierda, pero para la izquierda. Chucha, su madre fallé. Vale. No. Bájense, bájense. Bájense, bájense. La conchetumar, hermanito. La conchetumar. Qué weá, Nicolás, culiao. Qué weá, te jugaste. ¿No dispararon? Sí, está lo buena arriba, hombre. Sí, weón, puta. No suicidé. No suicidé a todos, weón. Perdón. Qué reazo, cultería a mí, ¿no? No suicidé a todos, weón. ¿Por qué me hacen manejar a mí? Yo no lo entiendo. Ah, hoy se parece. Pero pelea, ¿qué weá hace? No, vigila nomás, es vigilante. ¿Qué weá, gritar con el sapo? Alguna weá, no sé. Una weá, ¿cómo nos va a avisar, weón? Eso nos va a aparecer cosa. Uno menos, nos contó, ¿no? ¿Cómo sabemos? Hace aparecer un beso en la boca de Steymere. De ver la cantidad, pero supongo que te avisarán. De tus labios. ¿Quién te da un beso? Sí. Uh, mira ahí están los tres besos, weón. Hijo, sí. Los tentáculos de Laila hoy. Dije este sí. Maraco. Compadre, yo me ir por otro lado, los puedo pitear. Hijo. Dijo que me quería dar un beso. ¿Lo dijo? No, están por acá. Le dije, ¿querís darme un beso? Dijo sí. ¿Y por qué no te lo está dando? No estemos juntos, por favor, gracias. Ah, cuando estemos juntos. Ah, está diciendo a mí. Uh, media declaración, weón. De amor. Ahí me dijo lo mismo, Jaime. Puta, que estáis faltos, cariño, Jaime, weón. Al agradecido culiao, weón. La concha de mi mare. ¿Qué pasó? Weón, se rompió el piso, weón. ¿Dónde, weón? ¿Qué pasó? ¿Dónde, weón? Acá, weón. Hay uno. ¿Dónde, acá, weón? Unas placas. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde está, weón? Pásalo. ¿Dónde está? ¿Dónde, chucha, está, weón? Weón, acá. Hay unas placas, las pizas y te morí. Se rompe el piso. La concha de mi mare. ¿Dónde, mierda, weón? Acá, al final del puente, mira. Vengan para acá. ¿Unas placas? Venga. A ver, espérate. ¿Qué? Uy, el duck desaparece. Hay unas plantas, weón. Unas placas, bajen, bajen, mira. Oh, ¿eh? Acá. Ya, hazla de nuevo. ¿Qué pasó? No, chula el pico. Hazla de nuevo. Mirá, imagínate que aquí había otra. Me estoy, weón. Oh, me dio a caída, canchete, weón. ¿Y cómo saliste, weón? No, porque la pisé, me salí, se rompió y después pisé esta de acá y no cayó hasta tan abajo. Pero no me peguen. No. La piso, weón. No me asonamos, weón. Para embolarnos, saltó. No, 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 no. Justo pisaste la mala, weón. Justo pisaste las dos pitiás, canchete, tomar, y dos linda que te parió. A lo mejor, porque eso es. Ahí me diste un extra a él. No, ahí me dejo. Weón, puedo ser del clan que yo quiera, sí. No me pido autorización ni ni una, weón. Soy del clan, weón. Chao. Aunque sea mentira. ¿Te cayó en Nico? No, estoy bien. No. Oh, te veía negro. Juliado pesado, weón. Para la onda, weón. Juliado pesado, pa' qué. Racista cubafla, Juliado. ¿Para qué tan racista? Pero por qué, weón. Y es que es que me ha ido, pero no es patante, Juliado pesado. Te vi lo super ocho. Y lo peor es que me gustan caletas. Es famoso. Estaba invisible, weón. Es del año, la atula, la, weón. Es de la época de High Definition. Busca sea a la pelatomate. ¿De ahí? Un poquito, un poquito más después. ¿Qué le pasó al bestia? Hermano. No, que weón. Mira lo que le pasa. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Dime. Está invisible, weón. Está entero, weón, es invisible. ¿Qué tal había pasado, weón? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien o no? No, estoy como me amaría. Ahora estoy bien. Mira, mira, mira. ¿Qué viene atrás tuyo? Mira, mira, mira. Bueno, no. ¿Qué pasa? Para ahí. Llego caminando. ¿Estás bien? ¿Estáis flacos, weón? Es la pasta. ¿Estás bien? Hijo, hasta aquí. Hija mi plan. Al cerro. Venga, aquí arriba. Conche de tu madre. Che, tu madre. No duramos nada, weón. No le pegaste ni uno. Segundo. No le pegué nada, güey. ¿No le pegaste ni uno? Me hizo pico al tiro, Nico, güey. ¡No le pegamos! Espérate, ¿cuánto le pegué? ¿Viste que en este juego uno piensa que les pega? Pero en verdad, ¿no? No le pegué nada. Bueno, eso fue lo mejor que pudimos lograr, chat. Ahí, espérate, déjame ver. ¿Ya vamos? ¿Cómo te mataron a ti, Pat? Ahí lo invité. Ahí me vieron, güey. Me habían cachado, viste. Yo sabía. ¡Ay, te vi! Me habían cachado de antes. ¿Cuánto lo dejaron? ¡No, lo dejé en uno, güey, sapo cumbia! Me iba a joder, una. Repetí dos. Cacha, easy. ¿No pueden volar esto, güey? Nada, amigo. Son y grego. El hecho de que sean explosivos lo hace pesado. Un placer ayudarlo. Déjenme los tabanos, güey. Yo creo que llevo como 50 tabanos. Yo creo que puedo lograr los 100. Pero esos tabanos, chicos. ¡Oh! 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 ¡Conche tu madre! ¿Qué, güey, ha pasado? ¿Cómo? ¿De dónde salió ese creeper? ¡Conche mi madre, hermano! ¡Oh! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡Casi me muero, güey, güey! ¿Pero qué está explotando tú? ¿Qué está pasando, güey, güey? Sí, culiado, güey. El Doc está haciendo una hueá, güey. ¡Oh! Sí, el Doc lo hizo, güey. Sí, lo hiciste a mano, lo hiciste a mano. No, lo hiciste a mano. De la variación de los tabanos explosivos tiene el mismo problema que el de los gatos explosivos. Si tú matas al tabano y no al explosivo, el explosivo va a estar dando vuelta igual. Ya, güey, estoy ready. ¡Ya, güey! ¡Muele el culo, carra! ¡Uuuu! ¡Qué enche tu madre! ¿Lo estás disparando? ¡Sí, güey! ¡Chocamos! Es Jaime, güey. Jaime le pegó... ¡Disparo! ¡Ay, no! ¡Baca! ¡Oh, qué bueno! Me estáis güeyando. ¡Pero qué entretenido! Me estáis güeyando, loco. ¿Y quién? ¡Y el puro Jaime vivo! ¡Chancho con chismarri, güey! ¡Qué wea! ¡Pero qué pasó, güey! ¿Nos pegaron un misil? ¿Un güey? ¡Un güey, fuiste vos, chancho cuideado! ¡No, que no fue el que te... ¡Ah, yo voy a hacer él, güey! ¡Qué wea! ¡Qué wea! ¡Jaime culiao, güey! ¡Nos abandonaste! ¡Oh, saludos a los últimos suscriptores! Mientras tanto, para motivar a la gente a que se suscribe, yo estoy... ¿No se lo vayas tú? Yo, mientras tanto, los voy saludando a poquito, mira. Tenemos a varios, bro. ¡Uy, tenemos hartos, de hecho! ¡Oh! ¡Oye, estos güeyes! ¡Mirá, le está mirando el pene! ¡El mormón, amante! ¡Qué pensí! ¡Qué pensí! ¡El mormón! ¡El mormón, qué wea! ¡Oye! ¡Le estoy dando la diosa, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Agarro papas! ¡Ese conchetubare! ¡No le va a parar nadie, güey! ¡El amor está naciendo! ¡Oueón! ¡Capaz que en un futuro, en un futuro! ¡Veamos, cría! ¡Hueón! ¡Pero va a ser un engendro, Julián! ¡Tenle raro! ¡Jolifensio Jr. ¡Conchetubare! ¡El origen de Jolifensio Jr. ¡De esta dimensión pasó a la otra! ¡Ah, no! Debería que ya está el origen de Jolifensio Jr. ¡Eso no pasó! ¡Eso no pasó! ¡Nos conviene verlos ya! ¡Eso no los pico ahora ya! Bueno, aquí atrás, aquí atrás, hacia el hueste ¡No! ¿De dónde? Del frente no están disparando, güey ¡Ah, ya está! ¡Los cachaste, Edgar! ¡Uh, coche comadre! ¡Me mataste a mí, hueón! ¡Jolé, hueón! ¡Viste a coche, tu madre! ¡Eso de nuevo, hueón! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cabro! ¡Hola, conchetubare! ¡No es segunda vez, güey! ¡La misma cagadita! ¡Hola, conchetubare! ¡La misma cagadita, hueón! ¡Ahí estamos! ¡Oh, qué terrible, hueón! ¡Gógelo, perdón! ¡Monté pite el caco! ¡Oye, hola, conchetubare! ¡Rodeamos el círculo! ¡Nos piden de cabeza! ¡Conchetubare! ¡De cabeza, hacia el frente, nomás! ¡De equipa allá! ¡Pero igual te lo pegué, viejo! ¡Cachaste! ¡Nah! ¡Sí, hueón! Ahí van corriendo, en esos sí son reales ¡A la guagua, aquí a poco! ¡Alfredito, mándame un saludito! ¡Guau! Casi un año con mis niños, cómo pasa el tiempo ¡Qué buen saludo, güey! ¡Qué buen saludo, güey! ¡Saludito! ¡De corazón de Jaime! ¡Saludito! 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 ¡Está bonito, güey! ¡Está bonito! ¡Está bonito el saludo! ¡Te salió bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Pienso que no le costó ni los 500, un fumo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí tiene calidad de salud y gratis! ¡Uf! ¡Que me pegaron un balazo, tonto, hueón! ¡Se mueren los 500! ¡Uf! ¡Me asustaste, muero! ¡Oh! ¡Mil puntos, güey! ¡Easy! ¡No! ¡A la mi arma, la que está acá! ¡Devuélvela, conchitumale! ¡Ja, ja, ja! ¡Devuélvela! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡En serio te mato! ¡Devuélvela! ¡Ya, ya! ¡Veamos! ¡Pues veamos! ¿Quién muere primero? ¡Vos conchino, culiao! ¡Permiso! ¡Permiso, güey! ¡Oh! ¿Se tranquilizaron? ¡No, güeyón! ¿Ya estamos todos bien ahora? ¿Estamos todos bien? Ya, yo se la paso. ¡El arma de él! Está recogiendo al no indicado primero, güey. ¡No me lo puedo recoger! ¡No te recojo! ¡Machazo! ¿Por qué estoy...? ¡No me muevo! ¡No escucho nada! ¡Está esperando los demás años, cacho! ¡Poco me muevo! ¡Poco bueno! ¡Poco es bacán! Está bien terminado el modo zombie, parece, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Te cagaste, cochetumas! ¿Qué pasó? Está cargando, ¿no? Y se sintió todo el peo, güey. ¡Qué peo con este! ¡Hermanito bestia! ¡Oh, lo maté! ¡Gracias por ayudarme, bestia! ¡Aquí hay otro! ¡Salió otro! ¡Del árbol, del árbol, del árbol! ¡Oh! Está cayendo el árbol, lo pica a ver. ¡Noooo! ¡Feo, culiá! ¡Qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, cochetumadre! ¡Colicú! ¡Clau, güey! ¡Colicú, cucú! ¡Me tiró a la mierda, el culiá! Y le tenía puesto el escudo y todo, güey. ¡No, tío! Yo quiero que me tapen algo. Un poquito. ¡Esta foto de la serie! ¿Puedes abrir la boca? ¿O un helado? ¡No! ¡Te veo y bonito, güey! ¡Ah, hay que taparse! ¡Tápate! ¡Tápate, nunca! ¡No hay nadie! ¡Es lo mejor streamer del mundo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ya, cabrón! ¡Estamos listos! ¡Oye, yo me voy a acostar! Así que los quiero mucho. ¡Un besito! Jaime, te quedáis tú, ¿cierto? Sí, yo me quedo. Ya. ¿Qué hay a jugar para exporlarle a los niños? Oryson, iba a estar viendo Mr. Bean un ratito hasta que me den ganas de jugar. ¡Nos ojos, va a ser! ¡Suscríbete al canal!